Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Entre más te a la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más te a la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Yo le quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día, en que me vuelvas a amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me quieres mi alegría, y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más te a la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Yo le quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día, porque sueño con el día, en que me vuelvas a amar Solo pido a amiga mía, un poquito de piedad Que me quieres mi alegría, y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!